¿Qué dicen en Deportivo Cali sobre prestar el estadio a la América? Nueva marca para la camiseta del Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a estas Deportivo Cali News Bueno gente, vamos con esta primera noticia que dice ¿Qué dicen en Deportivo Cali sobre prestar el estadio a la América? Esta semana se presentó como opción real que el América y Cali Termine jugando como local en el estadio Deportivo Cali en América Y Cali mantiene el afán de encontrar un estadio donde pueda disputar sus partidos de local en la Copa Libertadores Debido a la falta de iluminación que hay en el estadio Pascual Guerrero Y de acuerdo a lo contado por su presidente Mauricio Romero Una opción que se mantiene al radar es la de jugar en el estadio de Palma Seca Según el directivo americano, será la opción más acortada a la necesidad Pues podría mantenerse la ciudad y por temas climáticos no tendrán dificultad Caso contrario, así jugarán en Bogotá Sin embargo, al consultar a la directiva Deportivo Cali con relación al alquiler El estadio Deportivo es una de las asociaciones más remotas de la América Según comentaron, en América no han realizado ninguna solicitud formal para ello Por lo que lo antes, el apuro y las medidas que deberían tomar la alcaldía de Palmira Con relación a la logística y la seguridad están sobre el tiempo Lo que se comenta es que desde las directivas americanas Están dejando a Palma Seca como última opción Sin saber el motivo exacto América solicitó a los entes organizados de fútbol colombiano La Dimayor de la Federación Colombiana de Fútbol Que les ayuda a encontrar un estadio avalado por Comebol Pues justo se da que tiene que buscar un estadio por toda Colombia En el momento en que el país atraviesa por el tercer pico de la pandemia Bueno gente, con respecto a esta noticia Pues queda muy complicado Porque como dice la persona de Palmira Es muy complicado porque estamos sobre el ahora Y la otra es que No se sabe si los hinchas del Cali van y ataquen el pozo O agregan a algunos jugadores de la América No se, pues pues sale el estadio Lo veo complicado porque es del Cali No creo pues Y por hinchada Y bueno, Bogotá América tiene súper hinchada en Bogotá Y también se está hablando Y abiertamente Pues no sé si es cierto o no El presidente del Envigado dijo que Vamos a dejarle las puertas de la América Si quiero jugar aquí En Envigado era Libertadores Yo digo que para mí otra opción buena sería pues Ir a Pasto ¿Por qué no? Ir a Pasto jugar los partidos de Libertadores Lo más cerca porque Pereira no los dejó Y Leia Cafetero dijo que no Por el tercer pico de la pandemia Pues hay que ver cómo termina todo ese asunto Y pues El Cali dijo No apresar el estadio Así que vamos con la siguiente notición Pregunta que dice Nueva marca para la camisa del Deportivo Cali Luego de cuatro temporadas Vistiendo prendas de la marca Puma El rumor respecto a lo que viene En el Deportivo Cali Es un cambio importante El cuadro verde y blanco Pasará a decir Leco Sportfit La marca francesa Que actualmente hace las camisas De la selección Camerún Sudáfrica San Etienne Atlético Mineiro Gimnasios Grima La Plata Entre otras incluirá Deportivo Cali En su lista de equipo Es el plan que se tiene En el cuadro verde y blanco Y en el que se viene trabajando Hace algunos meses Las prendas con ello Empezan a partir del julio De este mismo año Recordemos que actualmente Desde 2018 Deportivo Cali Se viste con Puma Y también que Ecos Ecos por Fit Fue la marca que lo vicio En 1987 Nada más o menos Que uno de los años En los que el pivo Alderrama Jugó con el equipo A partir de la segunda Segunda vez El domingo La idea era Revivir aquellas prendas Con novedosos diseños Y productos alternativos Del equipo De momento No hay información oficial Al respecto Pero si vamos Para los rumores Periodísticos Que apuntan Hacia ese cambio De marca Del que se viene hablando Hace un tiempo Desde el 2018 Que el Deportivo Cali No tiene un cambio De este estilo En aquel entonces Dejó de tener Hombro para pasar A ser Puma El pivo El drama Con la camioneta El Ecos por Fit Del Deportivo Cali Aquí lo podemos ver Aquí lo podemos ver Si están viendo Pues la foto O están viendo La foto De cuando El Ecos por Fit Patrocino Pues hacía La camioneta El Cali Y teníamos El patrocino De Baraitaña Y pues Sería chévere ¿Por qué no cambiar? Cambiar y quebrir Más o menos Unos cuantos añitos Pero ¿Cuál es el diseño? Bueno Y digamos Acá no quebrará Con una votación abierta Hacia el público Pues Que votarán Bueno Aquí salen algunos diseños Tú como hincha O por lo menos Digamos los socios Por lo menos los socios Y una parte de las hinchas Que votarán Para ver Digamos No me gusta ese diseño Para esta camioneta Para la segunda Si hay tercera equipación Que haya Pues No se sabe Acá no que no pudiera De votar y decir Por la camioneta Bueno Estos son los diseños Que tenemos Para sacar esta temporada Dinos Hasta tal día Cuál te guste Las más Y Las dos son De la primera Y segunda equipación Ya La tercera Si la dejamos Hechos Pero la primera Y segunda Si que nosotros Votemos Voten Todo el contorno En Cali O sea Lo mismo Voten Para ver Que comentarles Que les gustaría decir Y pues Hay que esperar A ver los diseños Ya entra Para la próxima temporada De pronto Vamos a ver Si los rumores Se solven realidad Y pues Gente Estas fueron las noticias Del día De hoy No olviden Como siempre Un like Se les agradece Comentario Y mis redes sociales Todo acá abajo En la parte De la descripción Gente Campanita Para que YouTube Te notifican Subiendo un video nuevo Y Gracias a todos Los que están suscritos Últimamente al canal Le dan visita Lo apoyan Lo comparten Le dan like Que si ya estamos A nada De los 300 sus Mayoría muchísimo Con esa cifra Y Vamos por más Gente Vamos por más Porque entre más Tú te suscribas Yo más subo contenido Al canal Como el que estoy subiendo Hoy Y nos veremos ya Para una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete!